Y bueno, además, sobre lo de la carrera, por supuesto, cuentas con el Consejo Mundial de Boxeo, haremos como un equipo, veremos quiénes van y el Consejo se encargará de colaborar con esto, como siempre lo ha hecho, que ya lo habíamos platicado con Mauricio, y felicidades por estar siempre buscando ir más adelante y hacer más cosas. Gracias, y mucho éxito a Rey Vargas, saludando, por supuesto, a sus papás, que nos hicieron el honor de estar presentes en nuestro martes de café, como siempre, gracias también por sus atenciones allá en Otumba. La magia de la tecnología nos permite enlazarnos con un destacado boxeador mexicano, es una gran figura, fue campeón mundial en la división Welter, también desarrolló una brillante trayectoria como actor en el mundo del cine, de las películas concretamente, es orgullo de San Luis, Río Colorado, Sonora, un personaje de película, damos la bienvenida a nuestro martes de café, a Carlos Palomino. Carlos, bienvenido. Tu micrófono, Carlos, no sabemos si está prendido tu micrófono. Piensas, obviamente, en Saúl Canelo Álvarez, estás hablando de la estrella del boxeo mundial. ¿Qué implica esta pelea para ti, Jaime? Bueno, pues yo creo que implica muchas cosas, ¿no? Yo creo que, pues sin duda, implica un gran reto, pues implica un gran peleador como lo es Canelo, como tú lo dices, la cara del boxeo, pues el boxeo, el boxeador más reconocido a nivel mundial, y la verdad que, pues estoy contento por eso, como, como, me siento feliz por este gran reto, creo que, pues es hora de demostrar quién es Jaime Munguí en realidad, este, y como te digo, pues contento y motivado con este gran reto que tenemos enfrente. Me tocó estar ahí cuando peleaste con Sadam Ali en una gran demostración, tu primer título del mundo, he seguido tu carrera muy de cerca desde entonces, también la de Saúl desde hace muchos años. ¿Estás listo? ¿Estás en donde quieres estar para enfrentar a alguien como Saúl? Bueno, pues sí, yo creo que estoy en mi mejor momento, creo que, pues he crecido bastante, pues he ganado experiencia, creo que, este, pues es un buen momento para enfrentarlo, nunca, no sé, no se puede decir si estoy listo o no, pero vamos a demostrarlo el 4 de mayo, yo la verdad es que me voy a preparar, me estoy preparando a conciencia, y voy a llegar, va a llegar la mejor versión de Jaime Munguí, y vamos a demostrarle que está hecho el 4 de mayo. Si alguien quiere hacer una pregunta, tenemos el micrófono, por favor, aquí está Erika, por favor. Jaime, muy buenos días, Erika Montoya del Heraldo de México, de la Federación Internacional de Boxeo, respetuosamente y a su memoria, escucharemos las 12 campanadas. Erika Montoya del Heraldo de México, Descansen en paz, sean tan amables de tomar su lugar para iniciar nuestra conferencia. Antes de presentar a las personalidades que presiden este martes de café, saludar con mucho gusto a un gran amigo del Consejo Mundial de Boxeo, medallista olímpico, Juan Paredes. Bienvenido a nuestro martes de café. Saludamos también con gusto a Edgar Ramírez, campeón continental en la división de peso completo. Bienvenido a nuestro martes de café. Es momento de presentar a las personalidades que presiden esta conferencia. Un gusto saludar a un campeón que nos ha recibido con sus padres, quienes están aquí presentes, con toda la familia allá en Otumba. Es un gusto saludar a Rey Vargas, campeón mundial, peso pluma. Verdaderamente hay que ponerse de pie cuando presentamos a dos campeones mexicanos que dejaron todo arriba del cuadrátero, poniendo en alto y preservando ese adagio que dijese, que México es potencia del boxeo a nivel mundial, ambos son miembros del Salón de la Fama. Un gallo entre los gallos, el gran campeón, Carlos Cañas Zárate. Y ni qué decir del gigante de las divisiones pequeñas, miembro del Salón de la Fama, el gran campeón, Humberto Chiquita González. Preside esta conferencia, este martes de café, el licenciado Víctor Silva, su director del Consejo Mundial de Boxeo. Es momento de escuchar el mensaje de bienvenida del licenciado Víctor Silva, su director del Consejo Mundial de Boxeo. Víctor, adelante, muy buenos días. Muchas gracias, Francisco. Gracias por estar aquí. Bienvenidos de regreso después de Semana Santa. Espero que la hayan pasado muy bien. Mauricio, pues todavía viene de esta parte de los viajes, de estar del otro lado del mundo. Entonces, pronto estará aquí con nosotros. Les envía saludos. Y bueno, tuvimos mucha actividad el fin de semana, pero, Rey, te tienes que ir temprano. Entonces, vámonos contigo una vez, para no retrasarte. Bueno, vamos a escuchar las palabras de Rey Vargas. Créanme ustedes que en la última exposición del título, verdaderamente sufrió de campana a campana hasta el momento en el que se dio el veredicto final y que afortunadamente fue favorable para que él conservara el título verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo. Rey Vargas, adelante, muy buenos días. Gracias, buenos días a todos. Esperando que se encuentren, nos encontramos bien y pues siempre disfrutando con esta gran familia verde y oro, convivir y estar siempre presentes con ustedes. Luis, bueno, en base a mi primera defensa del título pluma, pues yo creo que ya muchos sabemos que fue no difícil, sino complicada en el aspecto de que no sabía si estaba en el boxeo o en uno de los países. Ya, no sabía, se me había confundido. Realmente creo que el arte del boxeo y la apreciación se va perdiendo en ocasiones y no insulto ni nada, pero hay veces que nosotros mismos perdemos o ensuciamos el boxeo por desesperación de llevarnos una victoria y creo que así no debería de ser. De repente veo videos como de mi colega y los admiro que hacían un boxeo totalmente diferente a hoy en día. Hoy en día es más fuerte, sí es más rudo, hay más tecnología en preparación, en campamentos, pero creo que la técnica de repente se va perdiendo y habiendo puro clachiquerazo. El arte del boxeo, entrar, cabecear, definir los golpes, la técnica, como aquí dos maestros que tenemos presentes, eso se ha perdido y hoy en día pues creo que nos basamos a la fuerza, al clachiquerazo y en cuanto conectemos un golpe, como sea palma, puño, codo, pero eso es lo que ensucia la pelea y no podemos apreciar como público. Creo que me tocó un rival así, literalmente un torito, falta de técnica, la palma me la ponía en la mano, bueno, ¿qué puedo decir si ya muchos vimos ese boxeo? Y ahí es donde se va perdiendo, aún así gracias a Dios estamos en la casa, digo en la casa del rival, en el cuarto, no vive ahí, pero el promotor que hizo toda la función, el que economizó, el que dirigió, pues él es el dueño de ese contrato y pues claro que fue ahí, desde el pensaje, sin miedo a decirlo, la comisión de Inglaterra nos empezó ahí a poner trabas y creo que fuimos contra eso, pero gracias a Dios siempre se hace buen trabajo arriba del ring, ese bebé siempre es neutro, siempre está a lo que debe ser justo y creo que fue una muy buena pelea y una buena victoria.